La colusión del papel, el cartel del confort, son algunos de los nombres que se han dado a este nuevo descubrimiento de un cartel en la economía chilena, después de las farmacias, después de los pollos. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a conversar con un especialista, José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford y profesor de Economía en la Universidad de Cambridge. José Gabriel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado. ¿Es de los sorprendidos por este nuevo cartel o no? No, para nada. Como dijo Samuel Aguad ayer, el show que hay ahora de tanto sorprendido es casi... o sea, no debería sorprender que haya tanto sorprendido. ¿Por qué no debería sorprender el hecho de que haya colusión en un mercado como el del papel? Mira, si uno parte del principio, digamos, que a veces es útil, un dilema que el capitalismo tiene es el siguiente. Por un lado, para que funcione tiene que haber competencia. Y ahí es bueno para los consumidores, para los productores, ahí funciona. Ahí está la dinámica que le da solo la competencia, pero se gana muy poco. Al otro lado, mucha concentración y todo el resto, se gana mucho. Es un paraíso para el capital, pero un purgatorio para la economía real, para los consumidores, para el cambio tecnológico, la innovación productiva. Entonces, en ese continuo, uno siempre se mueve para un lado y para otro. Y ahí no hay vuelta que dar que regulación pública. ¿En Chile hay competencia real en la mayoría de los mercados? Para nada, para nada. O sea, mire mercado que existe en Chile y dos o tres empresas lo controlan. Por eso yo siempre digo que Chile no es economía de mercado, es economía de grupos de mercado. Y entonces, aunque no hubiese colusión, eso ya de por sí es ineficiente y abusivo. Si una empresa, como en este caso, controla el 75% del mercado en algunos productos, ya por usar ese poder oligopólico, sea ineficiente y abusa a los consumidores. ¿Qué era el caso de ese MPC en el mercado de papel? Era exactamente. O sea, aún no habiendo colusión, había un problema de mercado de todas formas en el papel. Hay dos cosas. Una, que aunque no haya colusión, si hay concentración oligopólica de esa naturaleza y es tan generalizada en Chile, eso ya de por sí es ineficiente y es un abuso. Ahora, cuando hay tanta concentración oligopólica, es mucho más fácil hacer colusión. Por lo tanto, la colusión es más probable cuando hay tanta concentración oligopólica. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque uno dice que Chile es una economía abierta, teóricamente cualquiera puede participar en el mercado, incluso cualquier empresa extranjera que quiere, si ve una oportunidad participa. ¿Por qué se produce esa concentración? Que en teoría no debería producirse, ¿no? Porque al final, todo está mejor por el lado del capital si hay concentración y si hay acuerdos. Hay demasiados incentivos para coluirse y entonces, un ejemplo, Lan y Tam, tenían tres alternativas, competir y ganar poco, no tan poco, pero no lo que les gusta, coluir o fusionarse. Entonces, claramente se movieron a la tercera, porque todas estas fusiones grandes de empresas, al menos en un porcentaje muy alto, es simplemente una forma de coluir. No tiene ninguna racionalidad interna, es solo para coluir en forma legal. Entonces, se va moviendo entre colusión y fusión y, por lo tanto, esas dos áreas hay que regular, no solamente colusión. ¿Qué debería hacer la autoridad, por ejemplo, en casos de empresas que tengan el 70 o el 80% de un mercado determinado? Bueno, Franklin Delano Roosevelt nos enseñó en la práctica lo que se hace. Estados Unidos tenía la Standard Oil, que controlaba producción, distribución, controlaba todo el mercado del petróleo, abusaba en forma horrorífica de eso y la obligó a partirse. Tenía que separar la distribución de la producción y la producción tuvo que separar distintos aspectos. Por lo tanto, ojalá tuviéramos políticos de esa naturaleza hoy día, o economistas como Keynes, o sea, ni políticos ni economistas de esa envergadura. Entonces, lo que él hizo fue, primero, forzar el cambio de estructura al mercado y después regular muy fuertemente tanto la competencia como toda la cosa de las fusiones de empresas. Ahora, algo que dicen, por ejemplo, los empresarios nacionales. Chile, para poder competir afuera, siendo un mercado pequeño, necesita tener empresas fuertes, poderosas, grandes, que sean capaces, por ejemplo, de competir en mercados internacionales abiertos. Sin duda, hay áreas que, especialmente el área de las exportaciones, en que es necesario tamaño. Por ejemplo, si Mate, en vez de hacer todas estas cosas, hubiera invertido en hacer, en transformar la astilla madera en MDF y hubiera puesto una inversión de 3, 4 mil millones de dólares, que es más o menos el costo de entrada en ese mercado, hubiera sido bastante mejor, tanto para la empresa, para los consumidores, para Chile y el resto. Entonces, hay áreas, sin duda, que se requiere tamaño. Y en ese sentido, lo que pasa en muchos países de Asia, Corea, por ejemplo, que tiene todos estos grandes conglomerados, pero el Estado es muy estricto en la regulación. Es muy estricto. Allá se entiende que existe una cosa que es el interés nacional y existe otra cosa que es el interés corporativo. Y hay estados que tratan de arreglar eso. Aquí en Chile se asume que el interés corporativo es igual al interés nacional y, por lo tanto, la regulación en general es muy débil e incluso la débil se aplica poco. ¿Deberíamos pensar que hay muchos otros mercados donde hay peligro o hay amenaza de que haya colusión, de que haya carteles en Chile? No me cabe duda que tiene que haber mucho más de lo que se sabe. Pero lo que sí se sabe es que hay mucha concentración oligopólica. Por lo tanto, hay que partir ahí. Y eso significa, no solamente por un lado hacer lo que hizo Roosevelt, que pedirlo en Chile, pedirle Pera del Olmo, pero por lo menos entonces la regulación tiene que ser muy fuerte. Tanto en la colusión como en la fusión, que es un tema en Chile que casi no se mira. Hablaba recién del tema, por ejemplo, de la innovación o de las inversiones para competir afuera. ¿Falta innovación en la empresa chilena? Sin duda. Si uno mira, hay un indicador de lo que se llama la complejidad económica de la economía. Y Chile es uno de los países para el nivel de ingreso por habitante que tiene menos diversificada. Hicimos algo en los 80, 90 y no hemos quedado parados ahí. Obviamente necesitamos industrializar el cobre, industrializar la madera, industrializar los salmones. No podemos pensar que siguiendo, si se sigue haciendo cobre concentrado, astilla, madera y salmón de 3 kilos, vamos a pasar a ser país desarrollado. Uno no pasa a ser país desarrollado haciendo lo mismo mejor. Hay que diversificarse. Y para eso, la concentración oligopólica es un desincentivo para eso. Y eso es lo que hay que recalcar, que la ineficiencia que se crea por concentración oligopólica y por colusión. ¿No es correcto que Chile deba aprovechar sus ventajas comparativas, como se dice muchas veces? Por ejemplo, si tiene una producción de cobre que es relativamente barata de hacer. ¿No es correcto concentrarse en eso, en producir cobre y por lo tanto tener una ventaja comparativa con respecto a otros países? Sin duda. Pero el cobre no hay para qué quedarse en el concentrado. Hay que pasar al fundido, hay que pasar al alambrón. O sea, miren los casos de los países nórdicos, Finlandia. En los años 60, Finlandia exportaba más o menos lo mismo que exporta Chile en la cosa de la madera. Quierastilla, madera y pulpa para ser diario, que es la más básica. O sea, Finlandia hoy día hace maquinaria para hacer pulpa y estilla madera. Y nosotros seguimos portando pulpa y estilla madera. O sea, hay que seguir industrializándose en esos recursos naturales. Por supuesto, tener recursos naturales es una bendición. Pero quedarse en lo puro extractivo, en lo puro primitivo, para una economía a nivel de desarrollo de Chile, no tiene ninguna racionalidad económica. Eso es pura intervención negativa de mercado por falta de competencia, por falta de regulación, falta de política industrial, etc. José Gabriel Palma, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Encantado.